Vamos. Muchas gracias. Bueno, a... ...para apoyar a todo lo que es discapacidad, porque se suspenden los pagos y realmente en el área de discapacidad no debería pasar, no debería pasar. ¿Quién tiene que hacer estos pagos? ¿De dónde tienen que venir? Bueno, esto en realidad depende de la Superintendencia de Salud y AFIP en este momento no tiene los fondos suficientes porque el Estado no ha brindado este dinero. Estamos en una época evidentemente de ajustes y bueno, han tocado un sector muy vulnerable que la verdad no sé. Cuando hablan de ajustes, ¿han recibido alguna información de que se haya recortado el presupuesto? Sí, no, no recortó el presupuesto, pero sí que no hay fondos de la AFIP para poder pagar. Bien, ¿y cuánto tiempo, digamos, tienen ustedes de retraso respecto a cobrar los servicios que dan? Primero que nada, somos un sistema que tenemos una facturación a 30 días brindada la prestación, pero siempre con un pago de demora de 90 días de esas facturas. Así que venimos con un despasaje muy grande porque nos están debiendo abrir mayo prácticamente de todas las prestaciones brindadas. ¿Cómo hacen para facturar cuando saben que van a cobrar dentro de tres meses en un país con tanta inflación? Sí, el sistema es perfecto para eso. Uno presenta una factura, se cobra todo en la FIP, pero lamentablemente el pago está a tres meses generalmente, cosa de que, bueno, obviamente se crece esta más la hiperinflación que hay con todo eso para la devaluación de un desempeño. Muchas gracias. El ajuste que se vende en la parte de discapacidad y el atraso en los pagos que están recibiendo los prestadores. Bien. ¿A qué se refieren con ajuste concretamente? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué les han dicho? ¿Qué es lo que va a pasar? Que es un ajuste que se viene para los prestadores y afecta a nuestros hijos sobre todo. ¿Van a cortar, digamos, algún subsidio o algo para los prestadores de estos servicios? Sí. Bien. ¿Y usted es padre de un chico o de una chica con discapacidad? Sí. ¿Y esto cómo lo afecta a usted? ¿Le va a subir la tarifa, digamos, del servicio? No, no podría cubrir el tratamiento por mi parte, digamos, ni podría pagarlo. Bien. ¿Y este atraso en los pagos? ¿Cómo los impacta a ustedes? ¿Concretamente de qué se trata? Sí. Y los prestadores, obviamente, no empiezan a no prestar su servicio al no recibir el pago, ¿no? Bien. ¿Y ustedes se encuentran con el problema de no tener, digamos, cómo mandar a los chicos a la escuela, por ejemplo? Sí. Por el NADAI necesitamos ese apoyo a la inclusión. Y los prestadores de psicología, psicopedagogía, terapia ocupacional, todos esos prestadores empiezan a bajar, digamos, sus servicios. Y a querer cobrar lo que me parece justo, ¿no? Muchas gracias. ¿Su nombre? José. José. Muchas gracias.